Música Música Dice que vas a llorar, llorar, dice que vas a sufrir, sufrir, cuando comprendas que vas a brillar, cuando te acuerdes de mí. Música Recuerda que te vertí que todo puede cambiar si yo cambiaba aspecto, y ya verás que al final el que la hace la pata, Música 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 Música